Esta mañana la concejala de personal Ana Hernández va a conocer la aprobación de las bases para el proceso de selección para la creación de una bolsa de trabajo de conductores de autobuses urbanos. Fue aprobada por la Comisión de Personal la pasada semana y posteriormente pasando por Junta de Gobierno. Se ha abierto el plazo de solicitudes, por lo que cualquier ciudadano que esté interesado puede presentar la solicitud hasta el lunes, día 21 de marzo. La solicitud la tienen tanto aquí en el ayuntamiento, en el registro, como en la página del ayuntamiento de Villarroledo en empleo público. Y de igual manera pueden entregar la solicitud tanto aquí en el registro como también por la sede electrónica. La concejala de personal la va a conocer los requisitos necesarios para optar a la plaza y la varemación de la misma. Entre los requisitos que deben de cumplir es tener los 16 años cumplidos, el graduado escolar, tener el permiso de conducción de tipo D y estar en posesión del certificado de actitud profesional, el CAP, en vigor. Tener un saldo positivo de puntos del permiso de conducir y presentar el certificado de delitos de naturaleza sexual. La selección se hará mediante un sistema de concurso-oposición. La fase de oposición, como los anteriores procesos selectivos que se han llevado a cabo, es igual, vale ocho puntos y consta de dos ejercicios, tanto uno de teórico como uno práctico. Y la fase de concurso será de hasta dos puntos y se valorará tanto los trabajos realizados en administraciones públicas como por los trabajos realizados en empresas privadas. Hernán señalaba que debido a la urgencia que hay desde el equipo de gobierno a cubrir esta plaza de interinidad, los exámenes serán inminentes. La concejala invitaba a los ciudadanos y ciudadanas interesados o interesadas a que presenten la solicitud y optar a la plaza de conductor de autobuses de la ciudad. Y quiero indicar que debido a la urgencia que tenemos desde el equipo de gobierno para que sea cubierta la plaza de interinidad de conductor de autobús, los exámenes van a ser inminentes. Por lo que quiero avisar a los ciudadanos que estén interesados en presentar la solicitud que se va a proceder a la contratación de la persona que sea seleccionada a lo largo del mes de abril, junio, muy tardar. Por lo tanto, invito a los ciudadanos que estén interesados a que presenten la solicitud, como he dicho anteriormente, bien en el Ayuntamiento de Villarroledo en el registro o a través de la página del Ayuntamiento en empleo público.